Atención, para activar tu micrófono y cámara sigue las siguientes indicaciones. Antes de activar el micrófono, se recomienda hacer clic en levantar la mano para indicarle al docente que tiene una inquietud, espere hasta que el docente le ceda la palabra. Una vez tenga el permiso, haga clic sobre el ícono compartir audio que se encuentra resaltado en la parte inferior, a continuación, haga su intervención. Una vez termine de hablar, no olvide volver a hacer clic sobre el ícono para desactivar el micrófono, y de esta manera evitar interferencia de ruidos durante la clase. Si es necesario activar la cámara, puede hacerlo, haciendo clic sobre el ícono compartir video. Aparecerá una pestaña donde debe hacer clic en la opción compartir video. Su imagen aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla, por último, no olvide volver a hacer clic si desea desactivar la cámara.